Y te pregunto por qué no le doy like En esa foto en que me acabas de tragar Y te pregunto por qué no mando un tweet Con ese hashtag que te hace tan feliz Y así de repente pasa por tu mente Que estoy deprimida y no quiero ser tu amiga Se me acabó la batería Estoy fuera de la vida Estoy desconectada, aislada En medio de la nave estoy sin fila Y fuera del contexto No puedo enviarte textos ni fotos del momento No puedo captar tu señal Y eso me pone Sin fila, sin celula Y eso me pone Sin fila, sin celula Y así de repente pasa por tu mente Que estoy deprimida y no quiero ser tu amiga Se me acabó la batería Estoy fuera de la vida Estoy desconectada, aislada En medio de la nave estoy sin fila Y fuera del contexto No puedo enviarte textos ni fotos del momento No puedo captar tu señal Y eso me pone Sin fila, sin celula Y eso me pone Sin fila, sin celula No sé No sé Que te dejé en visto Pero no puedo contestar No te lo tomes personal Y sé Que tienes tanto que contar Pero no tengo celula Y eso me pone ¡Qué tan segurosos! ¡Háganse a un lado! ¿Cómo estás? Bien, gracias Oye, ya vi que todo se va en el pasito Pues claro A ver, pero Ayúdanos porque Estábamos escuchando Yo me sé el coro de memoria, mi rey Se me acabó la batería Me encanta Pero enséñanos el pasito El pasito es así Ponle atención Aquí Así 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 Tengo un cuadro Lo juntan A la otra mano Lo pasan ¿Sube? Sí Y rueda ¿Una vez más? ¿Una vez más? Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Qué hubo la vez? Dale, me faltaba Ya lo ponen Yo no lo aprendí Mira Yo no lo aprendí Mira Yo no lo aprendí No Ya lo aprendí Ok Ya lo tenemos Pónese el corito entonces Para hacerlo todos al uníselo ¿Están listos? Vamos Todos Todos Menos Amadeus Ok A ver Súmele Súmele ¿Qué te hace tan feliz? Y así de repente Pasa por tu mente Que estoy deprimida No quiero ser tu amiga Se me acabó la batería Estoy fuera de la vida Estoy desconectada Aislada En medio de la nave Estoy sin fila Y fuera de contexto No puedo enviarte textos Ni fotos de momento No puedo captar tu señal Y eso me pone Sin fila, sin celula Y eso me pone No puedo enviarte textos No puedo enviarte textos No puedo enviar textos Cantando la canción Ay, que nos encanta ¿Qué creen lo que nos trajo Mande? Sí, sí ¿Qué nos trajo? ¿Qué nos trajo? Nos trajo unos regalitos Para todos ¿Qué nos trajo un correo electrónico a alma.loera.multimedios.com Para tu próximo concierto El 31 de julio del 2016 Que por supuesto ya es este domingo Sí, la gente va a poder bailar Va a poder cantar Va a poder gritar Se va a poder divertir Porque es su concierto Yo lo hago con todo corazón Para todos ustedes Para que todos se diviertan Y bueno, aquí tenemos Unos padecitos Unos boletos Para que puedan asistir Venga Muchísimas gracias Bueno, mi querido Mafer Nosotros continuamos con mucho más Mafer, tus tardes son ¡Tus tardes!